El Ocaña está en la línea. ¿Cómo le va, Graciela? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En la noticia que nosotros recién mencionábamos, hablábamos de la inclusión del ex marido de Batakis, hablábamos de la numeróloga Piti, esta que acaba de decir lo que hace, y hablábamos también del sueldo, aparentemente desproporcionado, de la gerenta general. ¿Cuál de las cosas que usted ha denunciado se pueden colocar como prioridad? ¿Todas juntas o una en particular? Y yo creo que todas juntas, porque muestra la malversación de recursos que la presidencia del Banco Nación se está llevando adelante. Primero por una serie de contrataciones, aparte de contratar a su ex marido, el señor Silva y nombrarlo, no solamente contratarlo, sino nombrarlo en un cargo jurídico como es el de gerente de sistemas del Banco Nación, tanto Batakis como la gerente general, María del Carmen Barro, han colocado dentro del Banco Nación una especie de gestión de contrataciones en distintos lugares claves que son escandalosas. Piti, la numeróloga, es un claro ejemplo, digamos. Estamos pagando todos los argentinos, y fundamentalmente los que utilizan el Banco Nación, a los servicios personales de esta numeróloga a la gerente general del banco. Es una vergüenza, digamos, no nos sorprende, porque estamos frente a un festival de contrataciones en todo el Estado, pero lo que está pasando en el Banco Nación es claramente delictivo. Por eso, nosotros en un primer lugar, hace semanas, pedimos un pedido de acceso a la información que el Banco Nación nunca contestó respecto a este tema, y decidimos, por lo tanto, avanzar e ir y presentarnos judicialmente. Así que hemos hecho esta denuncia contra Kirina Batakis y contra María del Carmen Barros, ambas responsables de estos festivales y contrataciones, y los hemos denunciado por incumplimiento de los deberes del funcionario público, defraudación a la administración pública y posiblemente vinculado. Es realmente escandaloso, porque estamos hablando de más de 10 contrataciones de personas vinculadas o nombramientos en lugares estratégicos del banco por parte de estas funcionarias sin que pase por el directorio del banco. Ahora, la señora Barrios, ¿es familiar de Batakis? No, aparentemente no. Barrios viene de Barros, viene de la línea del Banco Nación y fue puesta en ese cargo en el año 2021 por el ex presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker. Pero, digamos, evidentemente ambas han entablado una relación y han tomado todas estas decisiones. Aquí hay una clara responsabilidad de ambas funcionarias en contrataciones, como la de la numeróloga Piti, conocida como Piti, la señora Verónica Azat, que es escandaloso, porque nosotros queremos saber cómo están contratando... Bueno, daría la sensación de que son contrataciones en el momento de la retirada. Daría la sensación. Pero ¿sabe lo que a mí más me indigna? ¿Recordás que todos argentinos pasan tantas cosas en la Argentina que nos olvidamos? Bueno, Batakis fue ministra de Economía durante 24 días, 24 días que fueron dramáticos por el crecimiento del dólar, la inflación, hace prácticamente un año atrás. Y una de las primeras decisiones que tomó Batakis fue la de establecer la prohibición de las contrataciones en el Estado. Ahora ella llega al Banco Nación en este cargo puesto consuelo y es lo primero que hace. Entonces, es más que nos muestra el kirchnerismo, donde tiene distintas varas. Una es para todos los ciudadanos, donde tenemos que cumplir pagando impuestos y cargas todo el tiempo, y otra es para los funcionarios que hacen lo que quieren. Ahora, Graciela, y para terminar, con respecto al engrosamiento del Estado, es impresionante cómo se ha acelerado el pase a planta permanente de gente que estaba contratada. Ha habido como dos mil y pico de casos, no sé si por mes o por día, vi el número. Una cosa realmente obscena. ¿Cómo se hace después con estas capas geológicas que van quedando? Es muy difícil, porque después querés rajar a uno y te hacen un paro todos. Sí, y aparte, en algunos casos, como en el caso del Banco Nación, que se arriesgue por ley de contrato de trabajo, podés echarlo, pero tenés que pagar una indemnización que es monstruosa. Claro. Entonces, la verdad es escandaloso, y es escandaloso que lo hagan los funcionarios, tanto Massa, que continúa con la medida que tomó en su momento Batakis. Y esto no debe admitirse, por eso hay que establecer una ley que los seis meses previos a la retirada de un gobierno no puede nombrar a nadie dentro de la administración pública. Estamos hablando de que están creando guaridas con militancia política que vamos a sostener a todos los argentinos, y esto es inaceptable. No, no solo guaridas que vamos a sostener, sino que también guaridas que después se constituyen en efectivamente núcleos de poder difíciles de dominar y que entorpecen la función de los nuevos funcionarios. Así es. Por eso es importante que una persona con decisión, para terminar con esto, como es Patricia, llegue a gobernar la Argentina. Que siga bien, Graciela. Gracias por atenderme.